¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? La secreta de esta... ¿Cómo se llamaba? El Bungie Sí, una de las secretas Pero yo creo que vamos a pasar a la cocina, ¿no? Sí, ya está Vamos a cambiar un poco de escenario El final que íbamos a hacer cuando termináramos la serie era Estela contando los puntos Eso es verdad Es como una especie de extra lo pondría También al final de la serie, o sea, casi al final de los episodios A ver cómo me explico Imagínense que la serie dura 20 episodios Pues entre los 21 o 22 Subiría entonces como extra A los glotones estos de aquí que hablan Traladrí, tralará Oye Tienes trocitillos Lol Estrella Neflander, hola Dame trozos de estrellas, rico Quiero ponerme como el Kiko Traladrí, tralará Porfa Dame trozos de estrellas Con 600 trozos Me transformaré De una mierda Tengo 700 que lo llevo ahorrando durante, ¿cuántos? 5, 6 episodios? No, más, 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 más No, más, no Bueno Eh, pues bueno Bueno Vamos a ir rapidito porque quiero ir rapidito Además de descubrir todo esto la teníamos disponible Y vamos a Ah, tenemos que seguir con este, sí Antes que nada, Playa Verde Porque la Playa Verde me acuerdo que había un mundo que me encantaba Y tengo que decir que cuando jugaba A la estrella fugaz de esta Era una estrella fugaz, ¿cómo decirlo? Esto Única Esa especie Porque A ver cómo lo explico Puedes ir eligiendo Voy a pausar un segundo, chicos Y bueno, chicos Como decían Perdón por la pausa Pensaba que me iba algo mal Como decían Vamos a ir aquí a Playa Verde Eh, cometa único, ¿estabas diciendo? Sí, estaba nombrando que había un cometa único Que solo se da en esta galaxia Que era un cometa amarillo Si no recuerdo mal El cual Esto Lo que hacía es que Había como una especie de estrella secreta o algo Durante este cometa Y lo hacía distinto No, pues no me acuerdo de esa Me acuerdo de la carrera Es esta El examen de navegación En la carrera Odiaba a este Lo he odiado Yo esto me lo hacía rápido Mmm, yo no Esa es la diferencia entre el knob y el gamer El knob estoy y el gamer soy yo Que se para ver cada detalle del mapa En la sombra Eso es el freaky No, eso es el programador Bueno, voy a darle Claro que sí ¡Claro que sí! ¿Por qué no? Un caparazón dorado Oh, vamos a por él Tráeme el caparazón dorado Y ahí están los nataderos Nataderos Buena Los que hacen natación No hacen los nataderos Que gracioso Aquí hice Lo ¡Ah! Ya es mío ¿En serio? ¿Ya lo conseguiste? Y yo estaba por detrás Como un pringado Como una media hora ¿Sabes que podías hacerle el giro, no? Y ya lo conseguías Ya, eso ya lo sé Oh, no creía que lo lograra Te mereces una media de oro Cuatro minutos Apenas y ya la primera La, la, la Pero una estrella fácil ¿Qué planetas ha visto ahí al fondo? Ahora que lo pienso ¿Tú eres alumno mío? Mmm, sí, sí Pero estoy de incógnito Yo siempre me acuerdo que Intentaba ir con esto aquí a la estrella Pero siempre se rompía Ves, desaparece por ahí Y bueno, chicos Tengo que decir que No lo sé Pero me parece que se ve algo Lagueado Si se ve Lagueado Ya en el próximo episodio lo arreglaré Pero es por aquí O sea, lo estoy viendo por la pantallita Lo de David Sabe como lo había dado Bueno, ya lo veré después al renderizar Igualmente yo te puedo decir Que va más o menos bien Vale Ya tenemos la base del enemigo Ajá Ajá, ajá Sí, pero eso es después de la última estrella De todo No, no, no Aparece A ver, playa verde No, en la última estrella No tiene sentido Lo que acabas de decir Sí, o sea La, el último mundo De arriba del todo Donde se ha ido ¿Cómo se llamaba este? El ático Ajá Después de eso sería la cuenta Secreto en la cueva de Remolino Ah, vale Yo me acuerdo de esto Dios que recuerdo Secreto en la cueva Ah, esa era de ir estallando a caparazones Es el único que me acuerdo Vale, ya sé cuál es Sí, pero Y vaya que sí 10 minutos A ver, es que podría desbloquear la secreta de aquí Porque sé dónde está ¿Cómo que es la secreta de aquí? Ah, que hay una secreta En todas las galaxias hay una secreta Ah Menos en las que solo hay unas estrellas Pues no lo sabía Desbloqueate la secreta Es que no sé si va a ser o la secreta o la normal La secreta Ah, la secreta Este va a ser el único mundo donde haga Una secreta en vez de la normal Para que vean cómo es la secreta Y mira, Willows Tienes que ir por aquí Ops A ver, sube para arriba, coño Sube para arriba Coño Y da una vuelta para atrás Voy a ir nada Que no te hagas el delfinito A ver, pulsa el freno A ver, mira para arriba Ahí Yo Nada Que este tío no se deja usar el freno Wtf Hay un cofre ahí medio raro Bueno Eh, no voy a distraírme Entonces hago la secreta Si ¿Se puede correr por aquí? Sí Entonces ya iré por aquí Jo O sea, media hora para el otro lado Y ahora haces eso Bueno Y está la secreta Si no me equivoco Sí Esa es la de la tubería ¿No? Está aquí la secreta ¿Ves este cofre? ¿Tú gol? ¿En serio? Sí Sí, lo descubrí un día Haciendo una tontería Estuve Estaba yo aquí, ¿no? No estaba ahí en el cofre Sino que estaba aquí Y entonces pasando por el agua Jugando con el agua Este hago Digo ¡Hostias, no! Y veo un este ahí Y digo ¡Ay, qué pasa! Si se lo golpeo Y encuentro eso Lulazo Y me ibas a este lugar Ni las guías, ni Nintendo ¡Hala, hala, hala, hala! Ese era el planeta que te decía antes Por eso decía Esa es la secreta aquí Dios, que recuerdas de estos bichos No me acuerdo los nombres Pero me acuerdo que siempre me encantaban Lo malo era cuando te jodían el camino No, yo En Mario Kart Esto no es asunto de Mario Kart Ya lo sé Pero en Mario Kart Wii sale ¿Sí? Sí Vale Ah, ya sé lo que tenía que recoger Sobre todo He dado toda la vuelta para nada Ah Va a ir partiendo Venga, tú puedes Ya estás casi Pumba Ya está Y ahora, antes que nada Si puedo quitarme ¿Puedo quitarme a este bicho de aquí? Bueno Así puedo ver Hola, algunas flores ¿Puedo quitarme a este azul aquí? ¿En serio? ¿Está ahí el bicho de este? Sí, vale Eh Sí, es la que acabo de activar A ver, además que Mario Gelido ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Té, té, té, té! Mierda, tío Ah, me acuerdo de un bicho Vale, ahora por aquí Tenía que hacer otra más Pero si este me suena Que lo he hecho yo Yo qué sé Venga Aquí no llego yo No, no, ya no lo he hecho Tengo que hacer A ver si este Goomba puede mirar para acá Y aprovecho el buff Sí, Goomba, ven para acá Ups Sí, lo conseguí Bueno ¿Has visto, Willux? Hola, hola Yo no sabía que esto estuviera aquí En serio Ya sabés No compres guías Nintendo Ahora lo que hay que hacer Es llevar a este tipo Hasta aquí A ver, hay que llevarlo Hasta el otro lado Ahora Tengo que esperar aquí ¿En serio? Sí, está ahí la super estrella ¡Eh, cógela! Ahí Ya la cogí ¡Hala! Acabas de arruinar la infancia En menos de De diez minutos, tío O sea Tenemos diez minutos y medio pasados Y ya me has arruinado mi infancia ¿Otra vez? Es verdad Me acuerdo la fecha que ella Que la salta enseguida Y tú ¿Eso sí puede hacer? Sí Que lo mencionas en cada episodio Es que me impresionó que haya A ver A la siguiente Bueno, ya nos vamos a saltar Este Supongo que haré Todas las que me quedan En un directo A lo mejor En un directo Haciendo todas las que me quedan así Que no me apetezcan Y bueno Vamos a descubrir esta nueva galaxia ¿Qué será? No, vale ¡Ojo, por favor! ¡Hombre! ¡Galaxión sub! ¡Galaxión sub! ¡Buena! ¡Esto lo quiero ver yo, tío! ¡Esta era la galaxia que estaba! O sea, si Willis estaba pescando en algún momento Ahora mismo Ahora mismo Acaba de dejar de pescar O sea, que es entrar Super En el vídeo No, ya Luigi el fantasma agórico ¡Oh, qué recuerdo! Pero es este el nivel, ¿no? En este se rescata a Luigi No, ya, pero yo digo El nivel Es en este, ¿no? Sí No, es en la tercera Estrella Ya, pero me refiero Es este plan ¡Holí! ¡Holí! Espero poder Me acuerdo Me acuerdo de las Me acuerdo de las calabazas Esas que yo siempre decía Que se echaban pedo Ah, sí Claro A ver Hola Siempre me encantaba esto Me acuerdo Yo siempre veía Yo siempre sabía Que venía un chón Cadenas Pero no sabía de dónde Porque aparecían por la cara ¿Sabes? Vale Yo siempre he odiado Los mundos de fantasmas Te lo juro Que siempre he odiado Los mundos de fantasmas A mí me encantan Son los únicos divertidos Para mí son los únicos aburridos Los únicos Que no me gustan nada Tío O sea, los odio En serio A muerte Coño Ya, tranquilo A ver si por aquí Hay algo interesante No, no lo veo Aquí este buce Me suena raro Pero Ya veré Tío Pero Me encanta Este nivel Y aquí es cuando Está el Mario Fantasma Tío Eso no era lo único Que me gustaba Este nivel Ay, a mí No, pero Y además El boss Ya, ese es épico Épico Ese sale en el En el En el puzzle Que yo tengo En mi cuarto Que esto es lo Sí Yo tengo uno Pero del Mario Bros Bueno, lo estoy haciendo Desde hace medio año Bueno, ese No ¿Eh? ¿Qué? Grande En serio, tío ¿Te acerca? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa si Vale Normal Ay, Willux Ya te digo Que este va a ser Un mal Episodio No, tío Este episodio Mola Es el único Episodio De todos Que mola La verdad, chicos Dad likes Y pensad lo mismo Y si no También Den like La cosa Es que den like Vale Más likes Más vídeos Más juegos Más cosas Y si son haters Bueno, si dais like También Pues paramos De la actividad Si soy haters Si no No Seguimos la del partner Es que nosotros Podemos ver Si dan like Haters O no Nos lo pone En YouTube Entonces ¿Te imaginas? No lo pone Claro Que tienen configurado La cuenta de Twitter Vale Ya tengo dos Ahora con cuidado Jossmas No te vas a chocar Con cuidado Ay, me acuerdo Esta parte ¿Te acuerdas? Ahí está la parte No Ehm ¿Puedes hacer esto? No No ¿No sabía? ¿En serio? No Y ahora puedes hacer esto Y te diviertes un montón Porque puedes hacer así Wiii Wiii Yo te juro Estos no son mundos favoritos Estos Normalitos Bueno Los fantasmas los odiaban Y me hace los trucos Imaginate Este es mi mundo favorito Mi mundo favorito Te merece desde la infancia No, gracias Ese mundo O sea Es a lo silencio Y me avisa Si ¿Te acuerdas? No, sinceramente ¿Te acuerdas? No, sino que Te lo imaginas Ah, si Totalmente Bueno, ahora Esto es lo más difícil Para mí, seguramente Aquí hay algo Que Hola, Mario Se deja Uff O sea Que me iba Es que Está haciendo Vueltas en círculos Como un idiota Es que no sé dónde está La última Esta Ay Si yo te contara Tienes que matar A todos los enemigos Luz Está aquí Y encima Se me escapa No Ahí Ajá ¿Qué? Oh Nada Si Si Una gente Ahí va Mario Venga Mario Vamos tú puedes Corre Venga salva hermano Me acuerdo que me encantan estas cositas Que soltaban Los trocitos de estrella Mira vamos a ver a Arby Primero ahí Todo prisionero Socorro Es como que estoy burlando de él Sabes Eso ha sido un perrazo Lo que me acabo de hacer Me iba a caer Sabes Me iba a hacerlo a lo rápido Va a caer en todo Jaja No voy a caer Te acabas de saltar un power up No es que me lo había saltado Es que voy a ir por ahí A ver si puedo conseguir Si Coño Agita bien Coño Quítala Quítala Vale A la mierda Los power up aun así Son una mierda En este juego Porque no se Sabes Cada vez que empiezas Otra vez Aparte Empiezas con 5 vidas No Ya si Pero esa es la grasa del marido Mamma mía Un fantasma Mamma Ah ya me acuerdo de esta parte Ahora me activo aquí con la luz Actívame Actívate LOL soy yo Se abrió de piernas este Mario Cuando salto No coño Se abrió de piernas Gracias por venir Si estoy aquí Todo esto es una pesadilla Desde que me separé De los twats He encontrado una super estrella Que soy más grande De lo que parece Eso es verdad No Ah cuando te terminabas el juego Podías volver a pasártelo con Luigi No Las extras Lo podríamos hacer con Luigi O se reinicia todo el mundo No No se reinicia No lo tengo claro Entonces las extras Lo hacemos con Luigi No Tiritin Y eso que no tengo audio Te imaginas que ahora este todo coordinado Bueno ahora me hablará Estela Como siempre habla La Estela esta La Estrella Estela Estela de luz Es que en América tiene otro nombre Se llama Rosarina Me parece ¿En serio? Algo que se llama Es que desde la Rosarina Es que desde la Rosarina Una persona que decía a su hermano Acaba de llegar Con cara de Luigi Si se lo pide Tal vez te ayude a buscar super estrella Es que cuando era 2007 Estaba de moda eso Poner las imágenes al lado de Y era tu a lo Ostras que guapa la cara Ostras que guapo Y ahora Y ahora Y de cara Y ahora Y de cara Y ahora Y ahora Creo que nos Ah no Vamos a ir con la casa Fantasmagórica Si no me equivoco Ahora mismo tocaría La carrera Contra el bus ¿Qué carrera? ¿El bus corredor? La carrera Ah que te estás sintiendo Nostralgico Si Pero Tú lo arruinas Contrando bus Eso no es un bus Eso es verdad Yo lo descubrí Y dije Ay que pasaba Si rompes esta parte Que está agrietado Y yo lo voy No es que tú no pruebas Las cosas No tienes que imaginar No es que tú no pruebas No es el bus de santo En el primer Segundo episodio ¿De qué fumo? Vale Carrera Bu Torneo Estrella azul En realidad Sería estrella dorada Pero Lo de estrella azul Es por las estas De magnetización Como las llamo yo Ya me acuerdo Vale Ya me acuerdo No me acuerdo A ver la mentira Ahora me acuerdo Sabes que yo una vez Intenté hacer trampa Y me lanzé para el quinto pino Sabes que yo una vez Intenté hacer trampa Y lo repetí Como unas 50 veces Y esto Una tarde Entera Yo también Cuando era un no Hacía 1000 LGBC Hasta poder superarlo Pero ya después Lo superé Ya supe como hacerlo Ya Pasaron años Y ya me lo sabía más A ver Te voy a cronometrar Estás empezando esto Cuando son 20 minutos grabado A ver cuánto tarda Tivan Toma TSPAR Hazme rascarme Antes de la carrera Porque si no Pierdo la concentración Vale Jue, jue, jue. ¿Tú también crees la cosita esa? Entonces gáname en una carrera. Ah, que te mola esa voz. Vale, eh. No, pero puede mal pensarse la cosa, ¿eh? Ah, vale, ya, ya lo pide. Gracias por la voz de Boo. No, ya, ya estoy más que acostumbrada, ¿eh? Venga, Osman, tú puedes caerte reimpilantemente. No, no, no. Ay, yo te sigo grandometrando, te diré. Vale. Pero... No vas a ganar esto. Tío, que vas a quedar de cero y solo hay dos, ¿sabes? Seguro. Sí. Lo acabas de admitir. Vamos, vamos, que estamos en la recta final. Te sigo ganando. No. Sí. Eh, eso no vale. Estoy ganando por poco. No lo puede pasar, será la primera, no se puede. Y... Estropear la infancia de Willows a la de una. Una de dos. No lo harás. No lo harás, me cago en todo. Bueno, la infancia de Willows has ruido. Que no lo harás. Dos minutos. Dos minutos. Me encanta cuando estropear la infancia de Willows. Ya me es malo de verdad, pero... ¿Qué? Que dije que me encanta verte destrozar la infancia. Sí, bueno. Y la mesa, porque... La estás mordiendo ya a tope. Sí, ¿no? Un lapiz. Yo mordo la Nintendo cuando me cabreaba. Y ahora está mordiendo el lapiz. No sé por qué me entró la manita. A mí me asco. Imaginate que se lo prestas a alguien. No, es así. Es que a mí me han prestado mordido. O sea, yo... No es que lo muerda y queda todo mordido. Sino que muerdo una esquinita todo blando. Sí. Mordisco de ratón. Como me decían. Galaxia Fantasma ahorita. Sí, sí. El boss. El boss. Que este, la verdad, lo añoro. Lo añoro. Uh. Y ahora... Encontramos un bug y cuando llegamos ya está muerto también. Te imaginas. Vamos a probarlo para... Molaría. Che. Chefazo Fantasma, eh. Chefazo. ¿Has visto? Con mucho flow. No tengo todo... Papi. No tiene que ver, la verdad. La verdad que lo pienso. Por lo del flow, pero bueno. Swak. Eso lo dices tú, señor. Solo. Te has fijado que cada vez cambia el terreno. Swak. Sí, esto cambia. Ahora parece que tiene forma de... Antes tenía forma de... De... Otra forma. Uy. Casi me iba a pegar. Quería hacer el triple salto. Pero no pude. El triple salto invertido con forma de corazón. Vale. Está este bug que me cae muy mal. Me da muy mala espina. Ese bug de ahí... De la espina. Ah, el... El bug oscuro. Con él matábamos a los... Vale. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Acércate para acá. Vale. Sigue acercándote para acá. No sabía que había que hacer esto. No me acordaba. No me acordaba. Yo es que me acordé ahora. Por eso te dije. Pero corre. Tío. No. Lol. Y explota, en serio. Es que yo nunca... Había explotado ninguno. Pero tío. Hay que romper justo el último. Para que los vaya explotando todos, claro. Ah, claro. Pensaba que aquello del fondo era una... Esta, ¿cómo se llama? Ah, eso es lo que te daba mal espina al principio. Que te decía. Eh. Que en el primer nivel... El de rescatarlo. Y dices... Uy, esto me da mal espina. No sé qué. Luego lo miraré. Si. Y no es. Mmm... No sé, pero bueno. Eh... Vosotros comentad si... Sabéis de lo que hablo. Y si no, también. Él los aprovecha para decir que comenten en todo. Como... Como siempre dice Willows. Comentad. No, sí. No, os gustan... Os gustan... Os gustan los Willows. Comentad. Comentad. Y ya les paso a dar like. Eso es importante. Claro, pero nunca lo haces hoy. Al parecer es que sí. O sea, no me refiero a dar like. Pero en los comentarios. Nunca nos ponéis comentarios. Dejadnos algo. Aunque sea primero en comentar, ¿sabes? No me refiero para nada, pero bueno. Y ahí está. Pum. Si te fijas, esto tiene forma de trifuerza. Digo... Uy, casi me iba a caer para allá. Espérate, déjame esquivarlo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No. Sí, porque no deja que te explote y ya está. Porque no. Vale, ya está. Y todo es para... Ah, para ir a ese lugar. A ver, LOL. Vaya, cabrón. A ver. Quítate de ahí. Esto ya era lo último antes de llegar al jefazo fantasma. Sí, esto ya es lo último, señor Willow. Ay, casi. A partir de ahora se llamará... Joder, casi me la pego ahí, tío. Sí, sí. A partir de ahora se llamará el jefazo fantasma. ¡Ey! ¿A dónde te vas? Buenas, aquí. Ah, no, todavía quedó una. Ah, en la de salto esta. Digo, es que recuerdo. Esta... Vale. Yo siempre he corrido para acá para evitar que van a saltar. Ahora dice... Eso se podía, se podía correr por los huecos esos. No, ya, hasta llego. Mierda, no tengo para... No me da. Son 20 o 30. Ah, tío. Yo siempre lo conseguía. Yo siempre lo conseguía. Una vez probé a decir... Ay, ¿qué pasa? A ver si cojo una vida en vez de lo otro. Que no servía para nada, pero bueno. No, lo otro, lo otro. Siempre... ¡Olé, qué nostalgia, tío! Es el mejor jefe de todos los juegos de Mario. Y después no resucía. No. Venga, atácale con dos. No, no. Creo que no resucía. No, los brazos cuando lo consigue. Ah, vale, entonces nada. O sea, que resucía ahí con brazos. Venga, power. Venga, mátalo con dos. Tío, pero ¿por qué con todos? Estás maniático. Para matarlo, tío. Ahí es cuando lo consigue. Ahora se nos ha ponido a gritar... Ahora. Ya ha sido yo. Este fue el único jefe que duraba más tiempo. Que no solo tiene tres vidas. Sino que... Encima resurge ahí con brazos. Por eso, abuelo, que a mí no ha gustado tanto. Felcon, pago mucho. Y es que además, no sé... Me gustaba. Ondas sísmicas de... La forma en que está. O sea, es original. Mierda, tío. Que no es... Vale, pensaba que... Pensaba que hacía ondas de estas eléctricas. Eh, moneda dorada. O sea, monedito. No hay monedito. No hay moni. Mierda. Money. Venga, ya. Mierda. Muerto. Osmax ha muerto. Este es mi mejor voz de toda la historia. Ah, ¿no puedo hacer esto? No. Jajaja, no. Treinta. Mierda, tío. O una vez más que mueras... Lo haré por mi orgullo, gamer. Vale, ha aparecido otra cosa. ¿Te das cuenta de que has saltado al centro y sin embargo apareces en otra parte? Ya. Ah, mira ese. Ahí el fondo está en la casa delante. Mira. Mira, uno con el... Sí, ahora que no me has dado falta. Me pongo por si me pongo. Casi me apisona eso por intentar cogerlo. Me apisona me cuchilla o... En serio, tío. Estoy cayendo muy bajo. No sé si hacer este y otro más. No, no, ya no. Este ya. No hay tiempo. Ya lo dejamos. Vale. Sí. Y además es el paso. O sea, tenemos que terminarlo aquí. Hacen el... Felcon. Punch. Pero consigue las gestas para poder... Vale, ya estoy. En la siguiente muerte lo consigue. Ole. Felcon. O lazo. Punch. Punch. Yo como voy con la cámara más retrasada, ¿sabes? No sé cómo pasa el faldo. Cuando quieras eh. Estoy aquí matándolo. Ah, mierda. No puede... Vale. Vale. Ah, vale. Tío, me encanta esta voz. Vale, está mal tú. Me acuerdo. Nostalgia. Ves que yo me lo pasé en dos veces. A ver, a ver. Moriste. Y te arruiné la infancia. Resumen de hoy. Pasadas estrellas y arruinada infancia de Willow. A ver, eso en todos los episodios. No lo dudes. Ya, porque... No, es que... Te lo arruino siempre porque... Tienes que aprender sobre bugs. No sobre bugs. No sobre bugs. No sobre esto. Sí. Ahí sí que el que no está listo. Ya tienes la... La infancia arruinada. Ya te contaré lo. ¿Por? No. 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 Aléjate de mi monstruo. Y bueno. No voy a enseñar algo sino que... No toques a mi cigarro. Hmm. Nos toca ya. Este era a Bousy me parece que lo toca ahora. Sí. No, a ver. ¿A quién acabamos de derrotar? Ah, ¿no derrotamos? Sí, derrotamos a Bowser en una. Ah, Bowser. Sí. Y bueno. Estos likes favoritos. Suscríbanse. Veintisiete estrellas. Poquito todavía. Tenemos que seguir. Supongo que esta serie durará entre veinte y treinta episodios. ¿A poco? No, cuarenta, cincuenta. ¿Cuántas estrellas son? Ciento veinti algo. No puedo. Eran ciento veinte algo si no me equivoco. Mucho. Y bueno. Eh... Like favoritos. Suscríbanse. Y... Si no están suscritos, suscríbanse. Eh... Si no están suscritos, suscríbanse. Traducción. Y bueno. Hasta la próxima. Adiós.